Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Porque justo terminé la sesión y tuve una reunión con el Santander y me dijo, ¿qué te pasa que estás tan tranquilo? Estamos al aire en Empimerados Chimes Empoderadas, Claudio Bueno, estamos al aire, yo estoy pasándole un mail a Flor que cuando seas millonaria, Flor, ¿nos vas a saludar o no? Obvio, siempre los voy a saludar a ustedes Siempre Muchas gracias Buenísimo Dani, contame cómo viene la ISO de nuestra compañía Viene bien, Claudio, porque hoy pudimos, la verdad hoy pudimos repasar todos los riesgos tenés muchos riesgos Vamos a contarle a la gente ahí lo tengo en un ratito lo vamos a sumar a Federico Garaldo, creo Vamos a contarle a la gente que estamos haciendo todo un roleplay de cómo una pyme, como es la nuestra 20 personas puede analizar la posibilidad de certificar ISO y entonces cómo empezar a hacer procesos una de las cosas que nos mandó a hacer Daniel es que cada uno de los empleados diga, escriba cuál es, qué es lo que hicimos esta semana qué riesgos teníamos cada uno que veíamos que teníamos cada uno ¿Algo así es? Correcto Sí, tal cual Era un poco entender en qué contexto estamos parados y frente a ese contexto qué busca la empresa la organización y a partir de ahí qué cosas podrían llegar a impedir el cumplimiento de lo que uno tiene planeado esos objetivos crecimiento o lo que sea dentro de la organización para no hablar tanto de la norma ISO creo creemos nosotros que lo que planteamos fue lo que hagamos tiene que servir tiene que ser sustentable y tiene que generarse el hábito dentro de la organización entonces todos están trabajando cada uno expuso los riesgos que piensa que tiene muchos son comunes como caída de internet y que no puede operar pero después tengo mi plan B que tiene un router otro no lo tiene y esa parte la abordamos y después algo que te va a llegar en cualquier momento es saber cuál es el norte pero no que Claudio Estefano lo sepa nada más sino que todo el mundo sepa cuál es el norte y a partir de ahí empezar a armar los protagonistas quién es protagonista de cada cosa y cómo va a ser para llegar a ese norte que es definir los objetivos hablando un poco en términos más duros es definir el objetivo ver cómo lo vamos a medir algo que yo me reía cuando lo armaba porque está bueno es divertido dentro de todo el paraguas de la compañía de Claudio está el jugador número 13 y ahí te pregunto Daniel cuando hablás de definir el norte tiene que ver con el propósito empresarial de la compañía o eso es un paso anterior no ese es un paso digamos anterior no sé si me preguntás lo que sería un poco la visión y la misión de la compañía ¿no? claro viste que hablamos desde el propósito como que la misión y visión que no digo que quedó de vieja escuela sino que es parte de algo que muchas veces lo ponen en una página web como bien vos haces tus procesos que vos decís son ISO pero yo quiero que lo implementen para trabajar que es lo interesante que me encanta tu visión de cómo encarar los procesos que no es solamente para certificar y que te sirva en un cuadrito exacto entonces me gusta mucho como tú pero el propósito empresarial es fundamental muchos lo definimos como el norte de la compañía es hacia dónde va es lo que deberían saber todos los colaboradores deberían saberlo hasta el cliente deberíamos estar enfocado no solamente en escuchar al cliente sino que es el bueno el norte de mi compañía pero todos deberíamos tenerlo no solamente la dirección de la compañía y ahí por eso después esto va con metodologías ágiles que se arman y desarman equipos para que trabajen me suena mucho lo que estás contando pero no sé si es lo mismo por eso te pregunto es con esa filosofía con ese método yo a veces menciono al CAISEM porque la filosofía que nosotros usamos y la que creemos que es valiosa es el CAISEM ¿qué es esa filosofía? es encontrar cuál es el propósito y para encontrar el propósito entender cuál es en el mundo donde está tu organización en ese mundo de negocios quiénes te rodean partes interesadas el contexto de la organización cuestiones políticas o sea cosas externas a ustedes a cualquier organización y cosas internas que son los valores propios de la compañía entenderlo que es el propósito y a dónde vamos bueno y a partir de ahí sí empezar a tejer dentro de la compañía quiénes son los protagonistas y cómo van a actuar ahí es donde se crea el hábito porque si no el resto como digo siempre es papel picado en un ratito Dani seguimos porque lo tengo a Federico Baraldo Federico ¿cómo estás? ¿estás por ahí? Hola Don Claudio ahora sí el hombre de voz del locutor menos mal que se acordó tarde que podía ser periodista si no cagábamos todos tengo ciertas dudas al respecto pero en fin de todas maneras podemos siempre volver al ruedo o empezar el ruedo mejor dicho no lo sabemos pero ya está hay que manejar hay que manejar si querés empezar ahora Federico que yo ya tengo 35 años de radio listo ahora me tenés que agarrar a mí bueno hombre nadie dijo que no sea imposible no pretendo ganarte pero para mí alcanzarte sería un logro más importante se puso picante claro que sí sí señor además mira voy a decirte algo para que la gente que te escucha lo sepa y vos lo sabés porque te lo he hecho saber no solamente respeto sino que además aplaudo la capacidad que has tenido para armar este proyecto y llevarlo adelante un poco en relación con lo que hablaba quien me antecedía sino también la pasión que le pones a todo lo que haces porque de lo contrario ningún programa y esto es un pequeño agregado que me atrevo a hacerle a sistemas tan interesantes como los que planteaban puede llegar puede llegar a tener éxito si no hay un enamoramiento de aquello que se hace es muy difícil alcanzar el objetivo vos sabés que Federico hoy es un tema que hablamos con Flor a la mañana que yo con Florencia que estamos digamos está haciendo la instructora mía de de Mindfulness yo le decía que yo no siento que trabajo y entonces cuando nos pasa eso no sabemos cuáles son las horas de trabajo o las horas de vida natural yo me acuerdo que a veces me iba de viaje y salía desde desde afuera y decía hoy no voy a escribir y claro miraba cosas curiosas y las terminaba escribiendo y me decía vos estás laburando más que antes porque bueno pero en realidad yo no lo siento como trabajo bueno mira a tal punto a tal punto comparto lo que estás diciendo que estoy por editar ahora un libro de edición muy limitada porque va a hijos y nietos y algunos afectos muy cercanos en el cual hay dos capítulos uno el primero que se refiere a mi trayectoria de vida que ya es bastante extensa y bueno no vale la pena detenerse en ella en algún día la podré contar pero el segundo se llama entre signos de interrogación fue trabajo y ahí relato mi vida laboral y debo decirte la verdad si te dijese que no tuve momentos amargos que no tuve problemas mentiría de acá la luna pero sin embargo cuando hago el promedio me doy cuenta que he tenido la fortuna de divertirme mucho más que de aburrirme o sentirme mal trabajando por el contrario y esto va muy en línea con lo que vos decís insistiría en esto Claudio si me permites porque si esto llega a oídos de la gente más joven de aquellos que están comenzando su carrera laboral es como para que lo tengan en cuenta no hay nada mejor que saborear lo que se hace que sacarle provecho que ir en tren como ibas vos o en ómnibus rumbo a tu trabajo mirar el paisaje y decir hoy voy a esto mira que lindo que te parece no es poca cosa no y eso a mi me ha pasado muchas veces en mi vida Flor sumate al fogón eso ese tipo de cosas son las que de alguna forma vos tenés herramientas para llevar adelante para que la gente no tome el trabajo como trabajo mira yo creo que el desafío principal en nuestra vida tiene que ver con descubrir el para qué esto que vos contás que parece simple y para vos es tan obvio yo creo que hay gente que no logra encontrar el motivo o el propósito en su trabajo entonces es muy difícil que pueda vivirlo de esta manera obviamente se puede trabajar para ayudar a la gente a entrar en contacto con para qué vale la pena o dónde tengo ganas de poner mi energía y mi esfuerzo para que eso signifique que vale la pena lo que estoy haciendo yo cuando dejé la corporación mi mayor ambición era esa yo quiero encontrar a dónde tengo ganas de poner toda mi energía y sentir que vale la pena al final del día ese era como mi mi objetivo más ambicioso y me llevó tiempo digamos no es tan sencillo de encontrar fíjate que interesante y Federico fíjate a ver si vos coincidís conmigo porque los dos estamos diciendo lo mismo vos y yo siendo entreplanar porque vos creaste tu empresa hace cuántos años más de lo que quisiera acordar mi alrededor de 30 lo cual después de una larga vida de una larga vida corporativa además vos venías de corporaciones saltaste al mundo entreplanar y creaste tu empresa a mí me pasó igual y a Flor lo mismo pero miren qué interesante yo creo que hay tres estadios empresariales en el trabajo laborales está el estadio que yo creo que lo dije alguna vez pero como diría la chiquita Legrán desde el público se renueva está el estadio empleado está el estadio entreprener que es otra cabeza y está el que está en el medio que es el estadio intrapreneur que es un emprendedor dentro de una compañía entonces yo lo que pienso ahora cuando la escucho a Flor que Flor no creo que haya tenido y sin conocerla mucho no creo que haya tenido mucha oportunidad de ser intrapreneur porque trabajaba en el City y en el City no hay chance ninguna de que seas intrapreneur ni una sola chance porque todo es manual de hecho ahora después quiero hacer un comentario sobre eso dale dale hacerla de hecho digamos el mayor desafío o trabajo que tuve que hacer fue desaprender muchas de las conductas que había adquirido porque son como reglas de juego completamente diferentes todas sirven para determinados procesos pero las reglas que te permiten sobrevivir y destacar que en una corporación como puede ser City no son las mismas habilidades las que necesitas para desarrollar un negocio en forma independiente entonces desaprender algunas formas para aprender formas nuevas porque no tienen nada que ver uno de mis principales desafíos era yo digamos juzgaba mi trabajo nuevo con las reglas viejas es lo peor digamos con el ritmo viejo con todo para mí era así igual eso cuando estás acostumbrado a trabajar como vos en el sitio trabajabas con procesos después cuando salís tenés un orden Daniel lo puede lo puede decir mejor que nadie pero también lo que pasa es que muchas personas no estamos acostumbrados a trabajar bajo procesos ni bajo informes ni bajo KPI y tableros de control entonces ahí se complica más todavía que este tipo de estructuras te lo impone ¿no Flor? no y después empezás a como aplicar esa metodología aprendida a tu propia metodología pero tenés que ponerte todos los bonetes yo me acuerdo que lo que más extrañaba era el servicio técnico el 1632 me acuerdo el número de teléfono todavía el día de hoy pero la primera vez que digamos se rompió la máquina dije ¿a quién llamo? digamos ¿cómo? Federico y después le voy a pedir a María Luisa que en un ratito abre el micrófono para que me diga ya te hago la pregunta por adelantado para que la prepares si vos María Luisa déjame que le hablo un poco a Federico antes si vos que trabajaste en corporaciones lograste ser una intrapreneur para ser después una emprendedora al tener tu propia empresa me lo vas a contar en un ratito nada más porque ahí tenemos todos los estadios Federico ese concepto de no saber si estás trabajando o estás disfrutando es un típico de emprendedor ¿no? que sabemos que todos los que trabajamos lo invertimos en nuestro propio emprendimiento ¿no? Absolutamente sí concuerdo 100% contigo creo que es una reflexión importante y sabia para transmitirles a aquellos que están tratando de emprender ese camino y quiero hacer una pequeña aclaración un pequeño agregado a esto Claudio no tengo nada contra la vida corporativa por el contrario cada uno en esto tiene su lugar la vida corporativa es necesaria a mí me ayudó y me posibilitó aprender muchísimas cosas quizás a diferencia de algunos otros siempre tuve la concepción de que mi rol dentro de la vida corporativa no era para siempre me sentía relativamente independiente dentro de ese espacio asteroidal donde girábamos todos pero algunos giraban más sujetos al centro que otros pero de todas maneras no la voy a criticar ni de ninguna manera pretendería despreciarla por el contrario es una forma para mí fue una formidable escuela y la gente que desarrolla en ella todas sus capacidades y energías puede hacerlo muy bien con un enorme provecho y también disfrutarla todo depende de sintonizar y depende de la personalidad de cada uno Claudio Di Stefano posiblemente comparta conmigo para mi orgullo un cierto sentido de independencia creadora cuando yo me fui de mi última de mi último empleo remunerado lo que me dije fue voy a tener 20 patrones en vez de uno pensé que iba a trabajar menos me equivoqué de acá a la luna por supuesto pero de todas maneras si me dio la alternativa la posibilidad de pensar cambiándome los bonetes como recién decía Florencia y eso sinceramente en una vida que puede ser o podría llegar a ser rutinaria para personalidad de este estilo llegó a ser apasionante si la verdad que hermoso lo que estás diciendo y a mi me ha pasado también cuando mi último trabajo remunerado creo que fue para el año 98 99 y a partir de ahí fui me lancé a esto de ser emprendedor y pyme y la verdad que es muy es muy diferente los bonetes también la billetera es diferente ojo cuando tomas cuando tomas decisiones o emprendes con la billetera de otro o con el presupuesto de una gran empresa es diferente pero esto es todo un mundo apasionante y como tenés que ordenarte reconvertirte y la verdad que bueno me encanta lo que están diciendo los dos y me metí porque me siento me encanta y si me permitís un pequeño agregado no quiero quitarle tiempo a Claudio porque sé que es muy valioso lo que me atrevería a decirte es no solamente el hecho de la responsabilidad de administrar billeteras propias o tener que administrar con muchísimo más cuidado a veces la ajena que verdaderamente tiene sentido y tiene valor en sí mismo sino que es el hecho de encontrar nuevos horizontes lo que planteaban hace un rato mis objetivos están acá yo sé cuáles son mis objetivos en una corporación puedo llegar a si yo estoy fuera de la corporación mi horizonte puede resultar no diré que infinito porque eso es estúpido no existe la infinitud en la vida humana pero pueden extenderse mucho más de lo que uno podría haber supuesto ¿por qué? porque te da la alternativa la vida extra corporativa de asomarte a nuevos procedimientos posibilidades y procedimientos que son ajenos o están fuera de lo que es la vida corporativa que está mucho más sujeta a reglas establecidas por la existencia y esencia de la propia corporación María Luisa estás ahí estoy ahí bueno yo fui emprendedora dentro de mi vida corporativa primero porque decidí que no me iba a quedar en ninguna compañía para siempre o sea yo cada tres años cambiaba de compañía hasta que bienvenida al club eso me permitía violar unas cuantas leyes y reglas y cuando me parecía que había llegado al techo moverme a otro lugar entonces cuando llegué a la hora a ser entreprener ya tenía bastante gimnasia hecha digamos muy interesante fíjate que acá yo creo que el gran tema hoy es quién está encasillado en qué lo subo acá a Seba Mañarelli Sebas ¿cómo estás? abrite el mic Sebastián 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 ahora sí para que los escucha vos me escuchás a mí o no no se escucha son muy tequi pero no se escucha hola 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 ahí se cortó todo no sé quién habla ahí no ahí estoy recién lo había perdido listo para Sebastián en un ratito te enganchamos porque se quedó colgado Federico bueno contame toquecito para la hora político ¿cómo la ves? no voy a hacer para absolutamente nada original Claudio lo veo muy complicado y te voy a decir más creo que esa calificación inclusive es escasa lo veo entristecido me parece que esto es lo que verdaderamente bajo mi punto de vista cabe en cuanto a la percepción de lo que tenemos por delante es un panorama espeso peleado por fuerzas que ninguna que no alcanzan a compensarse las unas con otras en el juego político en general si es por supuesto por definición hay tensiones la tensión es propia de lo político y diría más hasta es bueno que exista la tensión dentro del juego político en este momento bajo unas circunstancias absolutamente especiales e inesperadas desde ya nadie la preveía ni nadie lo quería sin embargo se cuelan tensiones que no deberían estar presentes sino que por contrario a mi juicio por lo menos deberían administrarse con mayor prudencia de las que actualmente se administran y esto con sinceridad también lo digo por los años de experiencia que tengo de vida y de percepción de lo que es la realidad política de mi amadísimo país me hace sentir un cierto tono de tristeza y de preocupación genuina la verdad es que un plazar como siempre estar compartiendo este pedacito este toque escuche cuando tu libro cuando los va a ser papel o va a ser ebook no 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 perdóname yo soy un este un pre si no no va a ser papel va a ser papel y posiblemente también lo tenga en este en algún medio digital porque en definitiva es útil para llegar a alguna gente pero es un libro muy sencillo es casi te diría autoconfesional no 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 es como para que esté en una editorial está en una editorial pero no como para que sea vendido y de todas maneras a mi amigo Claudio me va a llegar uno me va a llegar uno si claro como no faltaría más me encanta me encanta Federico un gran placer nos encontramos en la próxima te parece el próximo lunes lo mismo de parte mía saludos a los otros contertulios palabra que ya casi nadie usa pero que a mi me encanta y la utilizo en homenaje a mi formación academicista pero este saludos para ellos un gran abrazo para vos como siempre y gracias por esta oportunidad de estar al aire vos sabés que casualmente hoy cuando abrí el restreto hoy le puse al restreto hoy le puse ¿cómo se llama? Cripto Pollo porque en realidad parece un parri pollo y entonces quise hacer alusión a los taxistas y puse que hace rato que no vemos a Rolando Rivas y entre parientes se puse para los de 50 en adelante saben los otros que lo googleen así que contertulio para aquellos que ya tienen que tienen de 50 para abajo que lo googleen ¿no? sí señor de eso se trata es una incitación para que lo hagan gracias hasta luego Pedro para el otro lado que casi estamos en el corte a ver Sebastián ¿estás ahora? no no se escucha loco no se escucha no 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 se escucha y no está muteado por acá por el sistema tiene libre el micrófono igual tenemos que ir a un corte nos avisó ahí producción vamos a un corte y hablemos a ver si Sebastián Mañanelli puede hablar o si no hacemos dígalo con mímica acá exactamente vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 con el happy hour como era antes con las bebidas en la oficina al lado el fest claro el 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 claro el eco fest pero cuando nombraste hoy almacén no sé por qué se me vino justo hoy me llegó esas recuerdos de google y me llegó una foto que había jamón crudo y era una reunión de networking en almacén y vos justo lo mencionaste hoy y era viste que tocaba la guitarra en vivo los barriles afuera todo eso y dije no que rico y estamos hablando de almacén de las reuniones de networking como corresponde almacén 29 donde me compré este juguito mirá que está otra vez juguito de tomás que me vieron ganar un par de botellitos además hoy justo google me recordó una reunión de networking de claudio de stefano en almacén así que les mando yo también saludos porque me trajo un lindo recuerdo Sebastián ¿estás ahí ahora? sí yo los escucho bien ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí igual no me entra el audio por acá es raro debe ser el mit no escucho el audio por la computadora y no lo escucho por acá debe ser la de la aplicación porque bueno no importa yo te escucho vos los escuchás igual los escucho bien bueno escuchame bueno contame qué es itesitio qué es itesitio bueno itesitio es un medio periodístico que tiene que el año que viene en abril del año que viene va a cumplir 25 años un medio periodístico que habla de tecnología pero que está enfocado a la industria tecnológica digamos le habla a los empresarios de la industria tecnológica de toda latinoamérica 25 años ¿de qué hablaban hace 25 años de tecnología? es muy divertido nosotros tenemos de hecho estamos estamos coordinando con algunas de las marcas líderes más grandes de soluciones de impresión hacer toda la digitalización de las más de 150 revistas porque el medio nació como una revista digamos en el año 1996 era una revista que se distribuía a las empresas tecnológicas de Argentina primero y después del resto de Latinoamérica y estamos viendo hacer la digitalización es muy divertido pasar las hojas de esas revistas y ver de lo que se hablaba hace 25 años atrás pero bueno me imagino los que tienen no hay que tener mucho conocimiento de tecnología para ver fotos de las grandes computadoras los disquets los discos rígidos enormes las impresoras de matriz de puntos que se yo no los quiero no, 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 no sea la Tali sea la Tali y bueno la parte de videojuegos no era no era algo tan digamos tan destacado del enfoque periodístico que nosotros le dábamos porque siempre el medio se dedicó más a las soluciones como se dice habitualmente high-end digamos ¿no? empresariales hoy por hoy bueno el negocio de la tecnología explotó con la pandemia ¿cómo se vive desde el lado de un medio? ¿qué te están pidiendo diferente? ¿cómo descrició el negocio? mira yo creo que nosotros nosotros desde los inicios desde el fundador de la empresa Carlos Manzanero en sus prólogos de la primera página siempre digamos sus mensajes eran muy enfocados a que los empresarios se pusieran a trabajar en las soluciones digamos ¿no? y en la transformación digital esa frase que está muy usada que todas las empresas tecnológicas se llenan la boca hablando de transformación digital y que cuando va a venir ¿no? la nube la videocolaboración el e-commerce como parte del canal de ventas la virtualización de escritorios y un montón de cosas más con la cuarentena ¿qué pasó? con la cuarentena y con la pandemia lo que pasó es que la transformación digital que se esperaba que sucediese dentro de tres o cinco años sucedió en tres meses entonces para la industria tecnológica lo que pasó durante la cuarentena en realidad fue como una especie de tsunami que arrastró a todas las empresas y a las personas a transformarse digitalmente algo que por ahí hubiese llevado cuatro o cinco años más ¿no? entonces ya nadie discute digamos que la adopción de la nube es fundamental digamos en cualquier estrategia de infraestructura de una empresa o que de repente la videocolaboración o tener personas trabajando desde sus casas te voy a dar un dato que es muy interesante porque nosotros estuvimos investigando mucho sobre el tema y charlando con gente que hizo estudios muy detallados antes de que sucediese todo esto menos del 10% de la gente hacía teletrabajo y las empresas no tenían políticas de teletrabajo lo que se estima que va a pasar a partir de la pospandemia digamos es que va a haber un 20% de la gente que va a querer volver al trabajo de la manera que lo hacía habitualmente un 20% de la gente que no va a querer salir de su casa y un 60% de la gente que va a querer poder tener la flexibilidad de hacer lo que se le da la gana y eso es esta participación digital stop stop María Luisa Abril Vica vos cómo imaginás tu empresa así que aprovechamos y damos toda la vuelta cómo imaginás tu empresa el día después de la pandemia cuántos van a hacer teletrabajo y cuántos van a volver primero nosotros hemos decidido no volver hasta el 31 de diciembre y después vemos no también va a depender de la reglamentación de la ley de teletrabajo porque con la ley como está hoy no hay teletrabajo para mí en la Argentina porque no tenés la posibilidad una pyme no puede absorber los costos que implican desde tener un sistema para controlar que el tipo se desconecte hasta que si vos trabajás fuera de horario no le podés mandar un mail o sea si la ley de teletrabajo no se resuelve con la reglamentación por lo menos para nosotros no hay teletrabajo ok Daniel ¿cómo se generan procesos para una empresa con teletrabajo? y hay hay una norma específica para eso para todo ISO la ISO 27 habla de políticas de teletrabajo son buenas prácticas para trabajar en forma remota o sea hay manera Juan que yo no conté digamos ya también empecé el proceso de mi plan comercial digamos con la compañía de con Deleño la compañía de Juan ¿cómo se controla lo comercial desde el teletrabajo? en realidad justamente lo que indicaba Daniel con procesos con software de gestión pero siempre los procesos te llevan a tener un tablero de control poder medir y no bueno en este caso estamos hablando de justamente el plan comercial y la fuerza de ventas pero en realidad todas las áreas de la empresa pueden tener su KPI como para medir eficiencia por ejemplo y no tiene por qué ser ni ventas ni compras puede ser logística puede ser administración todos pueden tener un KPI y ser eficientes entonces creo que con una buena herramienta o con una herramienta hasta a medida que la desarrolles pero con un proceso va a seguir y trabajar por resultados por un lado o trabajar por lo que fuere como hoy nos decían el invitado Gabo Nazar decía yo si trabaja por resultados le lleva 6 horas y al otro le lleva 12 lo lamento porque le lleve 12 bueno tener objetivos resultados un tablero de control lo medimos para qué para mejorar o cambiar o seguir por el mismo camino pero es así procesos herramientas y darle para adelante y alguien que controle y alguien que mida y alguien que monitoree porque si no tenemos hacemos un modelo de gestión y nadie lo monitorea es lo mismo que nada Flor ¿cómo se mide en el mundo mindfulness el tema del teletrabajo? Mira yo creo que vino para quedarse o para las compañías en lo que tiene que ver con la capacitación de la gente yo creo que se dieron cuenta que pueden llegar a mucha más gente digamos capacitando online digamos eso les hace ahorrar un montón de costos relacionados con viajes muchas veces se hacían convenciones y demás en la casa central de la compañía donde ahí se hacían las capacitaciones o los digamos las reuniones como para poder comunicar y siempre quedaban rezagados los que están en las provincias del interior digamos era mucho más complejo no accedían a las mismas capacitaciones que capital pero creo que digamos en ese sentido no mismo yo misma me pienso a mí y aún teniendo la posibilidad presidencial yo creo que se va a reducir un montón o lo voy a reducir un montón porque son dinámicas diferentes y esto sin duda vino para quedarse se va ahí está ahora sí ya presentado a los panelistas contame esta transformación digital cómo cómo se vive en términos de encontraste nuevas compañías en esta situación los grandes ganaron más y los chicos se fueron licuando los chicos tienen más agilidad cómo cómo estás viendo vos el mapa bueno mira a ver el mapa es el siguiente ya el año pasado nosotros participamos de un evento que se hace que es muy grande que se llama Canalys Channel Forum que reúne mil empresarios de tecnología top de toda Latinoamérica lo hace una consultora británica que se llama Canalys y el CEO que siempre suele dar un discurso digamos mostrando un poco cuál va a ser la realidad lo que decía y no se sabía que iba a haber pandemia ya digamos lo que se sabía es que las grandes compañías iban a empezar a tener digamos iban a empezar a perder terreno versus a las chicas digamos yo por ahí te voy a dar un par de datos que tienen que ver con el mundo netamente tecnológico pero los grandes distribuidores los grandes distribuidores de informática del mundo Ingram Micro Tech Data Incomex que empezaron a ser compradas o fusionadas digamos con empresas chinas donde iban a empezar a revisar digamos los números y subsidiarias que no daban ganancias se cerraban entonces ya en ese momento sin saber que iba a haber pandemia se hablaba de que las empresas chicas locales iban a ganar terreno con esta realidad de la pandemia empezó a verse exacerbadamente digamos esa realidad digamos todas las empresas chicas que hoy ganan terreno son las que han tenido la mayor flexibilidad para poder adaptarse al nuevo mundo digamos a la venta por internet lo hemos visto por ejemplo con el tema de los supermercados digamos cualquiera de nosotros que haya querido comprar productos en un supermercado de los grandes los primeros días de la cuarentena desistió automáticamente porque no podía tenía una locura entonces ahora eso eso fue ganancia para los pequeños comercios digamos y ahí empezaron a surgir aplicaciones de desarrolladores y acá y acá meto también un poco el tema del 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 emprendedor aplicaciones de desarrolladores que empezaron a de repente agrupar comercios de barrio o agrupar pequeños almacenes todos esos ganaron todos esos ganaron y quiero y me gustaría si me permitís Claudio hacer un comentario con respecto a lo que dijo María Luisa del tema del teletrabajo y acá voy a dar una opinión personal no como director de este sitio Argentina es un país rarísimo digamos acá funciona mal lo que en todas las partes del mundo funciona bien porque tenemos un problema grave de legislación digamos si la ley del teletrabajo hubiese sido discutida con empresarios y con emprendedores y no con gremios la ley del teletrabajo hubiera sido buena claramente o sea acá se acá se priorizó digamos negociar con necesidades de gremios y no de repente escuchar las necesidades de los empresarios y termino con esto la semana pasada hablé con un empresario de Córdoba que tiene una plataforma que se llama Comprando en Grupo que agrupa 3.500 socios de todo tipo de rubro el tipo es hijo de ferreteros y básicamente lo que hace es cooperativismo lo conocés a Daniel Salomone y lo que me contaba Daniel era que ellos tienen 130 empleados de los cuales 30 son desarrolladores de software porque es una plataforma propia y ellos aplicaron una política de teletrabajo con sus 130 empleados le compran la silla le compran la notebook le compran todos los accesorios para trabajar y hasta le pagan o le ponen cerca de su casa le pagan la guardería de sus hijos para que puedan trabajar eso está bien eso es teletrabajo bien hecho pero como todo en Argentina las leyes no las manejan los empresarios sino que las manejan los gremios entonces ahí empiezan a aparecer todos estos problemas yo creo que el teletrabajo pensado en una empresa chica es mucho más manejable que en una grande por eso yo creo que los sindicatos van a buscar las empresas grandes donde no podés tener este grado de detalle que podríamos tener los chicos en mi caso yo ya le pedí las necesidades a cada una y hoy acabo de hacer un acuerdo si hay algún empleado nuestro de la compañía se va a enterar que va a tener silla nueva los gremios pueden buscar lo grande porque buscar sillas para cada uno en Tekín son 12.000 fichas no es lo mismo que 20 entonces ahí la agilidad de los chicos para el teletrabajo está mucho más manejada Sebas ¿qué qué nudos va a detectar o ya detectó este sitio y va a apuntar? Perdón no te escuché la primera parte ¿qué rubro? Claro ¿qué nuevos nichos? ¿qué nos están haciendo hoy? ¿qué van a hacer? ¿dónde encontraron algo después de la pandemia para ir a pescar? Mira desde el año pasado desde el año pasado estamos viendo el potencial del mercado tecnológico pasa por el desarrollo de software por eso también desde el portal nuestro estamos este la palabra militar me parece medio rara a mí pero no militando sino alentando y digamos a todo el tema e informando en todo lo que tiene que ver con la ley de economía en el conocimiento por ejemplo que es una ley vital para para el desarrollo y el apoyo de emprendedores y desarrolladores de software nosotros estamos convencidos que a partir del desarrollo de software el país puede llegar a tener una salida potencial económico muy fuerte porque acá en Argentina hay mentes muy brillantes en el tema del desarrollo de software y gran parte y un gran porcentaje de esos desarrolladores de software son pequeños emprendedores y te cuento un ejemplo cortito cortito que tiene una beta futbolística porque sé que a vos te gusta mucho el fútbol la vez pasada me escriben a mi Instagram unos chicos de Rosario y yo les respondo porque son rosarinos y porque son leprosos como yo y me querían contar acerca de un emprendimiento que los pibes estaban haciendo son cuatro pibes de 20 años que armaron una plataforma para empezar a ayudar a los restaurantes y a los bares de Rosario a que empiecen a tomar las reservas a que pongan medidas a que digamos a que tengan a que los usuarios puedan puntuar digamos los sistemas los servicios de higiene que tiene el lugar te acordás que lo hablamos en un momento el tema de que los lugares iban a empezar a ser puntuados por cómo cuidan a su gente bueno me gustaría que me conectes con esos pibes para invitarlos a uno de nuestros encuentros que hacemos los martes de segumidores me encanta bueno está y son cuatro chicos de 20 años que con capital propio y con ayuda de los familiares se pusieron a desarrollar sobre plataformas abiertas digamos y hoy tienen una solución impresionante con más de 30 40 bares y restaurantes con un potencial enorme pero como esos casos hay cientos en Argentina entonces ahí está la beta yo creo que ahí está el futuro de la transformación digital y del mercado tecnológico agrupados con la tecnología de perdón con la ley de economía de conocimiento pasa lo mismo que con la ley del teletrabajo algo parecido entonces digo las van parando los clúster tecnológicos que estaban armados y apoyando con no sé de la mano de Mariano Meyer cruzando por todo el país que era el secretario de Pymes Emprendedor de la Nación y de la ciudad antes era increíble vos decías un clúster tecnológico en Mar del Plata que son chicos jóvenes emprendedores como dice él estaban ayudando a fábricas de suéter que les iba muy mal pero con la transformación digital con tecnología reconvirtieron negocios y a veces ad honores se cruzan servicios pero era todo como se ayudaban en diferentes no me acuerdo cuántos clúster tecnológicos tenemos pero eran como por regiones estaban todos los semilleros de emprendedores que ayudaban a las pymes que les iba o a los emprendedores que podían potenciarlos y bueno yo te le contesto una cosita a Juan cortita hay 20 clusters entre clusters y polos y t en todo el país la la cámara de software la SESI viene trabajando muy fuertemente desde antes digamos desde la administración Macri con el tema de la ley de economía del conocimiento y ahora está embravecida para que esto salga porque está empantanada digamos en el Senado digamos que todavía no terminan de poner la fecha para tratarla y sacarla y la verdad que es fundamental digo pero bueno como siempre digamos por ahí se empantanan las cosas políticamente y son cosas que son vitales para el desarrollo del país bueno contestándote a vos Claudio ahí es donde está el futuro de la transformación digital y del mercado tecnológico según la visión mía personal y yo creo que nosotros en este sitio pensamos mucho eso ahí es donde estamos poniendo mucho foco gracias amigo que la pase muy bien y ahora que lo tienen escoco a ver si meten algún gol y no pelean el descenso como en los últimos años dicha fanática del New York un placer muchísimas gracias y seguimos dando vuelta dentro que es empimerado lo tengo a Ricardo Chicolino que te vamos a dar más tiempo mirá la moratoria contó un poquito sale no sale como sale que hacemos con la guita pedalando está muteado Ricardo tenés que poner el micrófono abrir el micrófono Ricardo hola que tal buenas tardes como les va bien bien bueno que hacemos como viene lo de la moratoria bueno mirá ya está aprobada la ley de moratoria se va a publicar en cualquier momento y va a entrar en en vigencia en realidad todos esperamos que fuera una moratoria un poco más amplia porque solo alcanza a las obligaciones vencidas al 31 de julio es decir que solo alcanza por ejemplo al IVA del mes de junio que venció en julio y a las obligaciones impositivas de junio que vencieron en julio pero la moratoria la pandemia sigue los problemas siguen entonces en realidad pensamos que iba a ser una moratoria que iba a abarcar más periodos fiscales más vigentes para que pudieran incorporarse las deudas que las empresas van teniendo durante la pandemia ¿no? ¿Quién está bailando? Agarles sí pero bueno con esas limitaciones salió obviamente tiene vigencia nada más que hasta el 31 de julio hasta las deudas vencidas el 31 de julio para que no entren las deudas generadas en las en el impuesto a las ganancias de las personas humanas que vencieron ahora en agosto entonces para que no ingresen esas deudas lo limitaron hasta el 31 de julio este es una pena que haya salido así pero bueno es lo que salió este de cualquier manera por suerte lo que permite es que las pymes y las personas humanas que quieran entrar en la moratoria y que tengan fondos en el exterior no los tengan que repatriar esto es bueno una ventaja este y las empresas que no son pymes obviamente tienen una serie de condicionamientos para entrar entre ellas este si tienen fondos del exterior tienen que repatriar el 30% de esos fondos no pueden distribuir dividendos durante 24 meses no pueden realizar operaciones para comprar dólares durante 24 meses este y después se pueden incorporar todo tipo de deudas de tributos nacionales también se invita a las provincias a que participen con lo cual en el corto plazo las provincias van a empezar a sacar moratorias por las obligaciones provinciales impuestos a los ingresos brutos inmobiliarios patentes etcétera este con lo cual bueno de alguna manera es un poco de 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 considerar la situación de las pymes que están bastante vapuleadas en esta pandemia un impulso a la a la clase media digamos un touch un un respirador a la clase media que es la que maneja generalmente las pymes ya veníamos con todas las IFE y todo para la clase obrera o la clase baja ahora este es un toquecito para la clase media justo antes de las elecciones de medio término de acuerdo Ricardo una pregunta disculpame cuando cuando vos decís no pueden distribuir dividendos el que el que toma la moratoria claro esto no es para las pymes las pymes no tienen esta limitación las que no son pymes este esas tienen limitaciones claro o sea si ingresan a la moratoria tienen que cumplir con ciertas condiciones no pagar no pagar viviendo no comprar dólares claro obvio para que nadie para que no tomen la moratoria digamos no para que si la toman tengan sí en definitiva claro para que no la tomen porque este pensá que este hay muchas empresas que no son grandes empresas y que tampoco son pymes porque la condición de ser pymes está dada por la por el monto de ventas ¿no es cierto? y 200 millones de pesos de facturación no es una gran empresa y con 200 millones de pesos de facturación dejá de ser pymes entonces bueno tampoco es que esto es para las grandes empresas es para las empresas un poquito más grandes que generalmente este tema de la distribución el tema de la compra de dólares y lo demás bueno es entendible el tema de la distribución de dividendos es un problema porque este tipo de empresas le paga a sus dueños a través de la distribución de dividendos porque si tienen utilidades es eso ¿no? entonces también es un problema para ciertas empresas y no poder distribuir dividiendo durante 24 meses es un tema es un tema nos fuimos se nos fue el programa mil gracias gracias a la gente de Medialuna del Abuelo gracias a Cañón gracias a Schneider así era en 1888 Aguagote y Cabrales controlemos que no se hayan vencido porque bueno los sanguchitos sí el jamón que no panceta muy bueno muy bueno con la Medialuna hacemos de ladrillo digamos las cervezas a palacidas siempre también el agua no se vence y el café tampoco pero bueno me parece que hicimos un programa bien movido hoy no se pueden quejar los columnistas salieron todos hablaron todos María Luisa que es la oyente eterna también salió al aire así que hoy hoy no hay pymes empoderadas hoy estamos todas las pymes empoderadas si se quejan hoy váyanse con Willy Coal y la urbe en otro lado que la pasen muy bien muchas gracias pymes empoderadas gracias a todos hablando de bancos me descargué la app cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa se las recomiendo también pueden hacer extracciones en el cajero aunque no tengan tarjeta de débito lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular buscar cuenta DNI de banco provincia y descargarla es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas en Fibercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio Fibercorp Telecom el partner tecnológico que tu empresa necesita ¿Quieres recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades con guardia a las 24 horas contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta y una red profesional en todo el país comunicate con nosotros al 5217 4400 busca nuestro whatsapp en www.consulmed.com.ar y conocenos en nuestras redes sociales Consulmed más de 30 años generando sonrisas esto no es una publicidad de Rexona es un mensaje para la comunidad recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón usa tu mano no dominante para tocar picaportes canillas y en el transporte público porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar en nuestras manos está la protección lavándolas nos cuidamos entre todos Rexona no te abandona desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20% además como siempre todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales hagamos todo desde casa nos vemos online consulta en bancocidad.com.ar Banco Ciudad te quiere ver crecer oferta para cartera comercial costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49% IVA sobre intereses 10,50% tasa nominal anual fija 20% tasa efectiva anual 21,94% ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 19 años de compromiso Hoy más que nunca donar sangre es donar vida Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires Ciudad Porque vos evolucionás Cargarino también Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginas Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías 12 y 18 cuotas sin interés Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales Cargarino Garantía de confianza